Este rifle semiautomático de 20 balas puede ser letal incluso desde 1000 metros. Ha sido diseñado con total precisión para asegurarse de que el disparo de un francotirador desde la distancia no dependa de la suerte. 150 componentes funcionan en una armonía perfectamente equilibrada. Y el más importante de todos es el cañón del rifle. En un disparo, el cañón ayuda a asegurarse de que el arma alcanza una precisión de más menos 2 centímetros a una distancia de 100 metros. Eso podría representar la diferencia entre la vida y la muerte, tanto para el francotirador como para el objetivo. Increíblemente, para crear el cañón de esta arma del siglo XXI, se utiliza una máquina que se remonta a tiempos de Eisenhower. Esta es nuestra máquina Pratt-Whitney 1B. Se construyó durante la Segunda Guerra Mundial, así que tiene aproximadamente unos 70-75 años. Desde la guerra, nadie ha conseguido mejorar esta máquina. La Oange Pratt-Whitney 4 La La Oольз La Olasses